¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo te atropas esta mañana? ¡Mucho bien! ¿Qué estás por aquí? ¡Muy bien! ¿Y este? ¿Cómo se llama este que está aquí? ¡Buenos boletos de farmacia! ¡Uy! ¡Menuda colección de libros de boletos que tienes ahí! ¡Qué bien! ¡Y este que leen, Nego! ¿Este cómo se llama? ¡Ah! ¡Buenos boletos de barrio! ¡Ese otro que te es la mano, ¿Cale? ¡Vine! ¡Nego! Bueno, de hecho, te leenlo. ¿Cómo se llama? ¡A ver! ¡Os boletos van de viaje! ¡Van de viaje o Fago Camillo de Santiago! ¿Te acuerdas un que paraban en Melide? ¡Ero de Melide! ¡Y que yo decía en aquella nena! ¡Ay, qué bonito! ¡Es Max! ¡Max! Mira, Max, estaban a hacer el Camino de Santiago. ¿Te acuerdas? El Camino de Santiago pasa por aquí, por la nuestra casa. Y hasta llegar a Santiago son 100 kilómetros, más o menos, 100. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Cando vemos a los peregrinos? ¡Y cuando ya hay un asado 100 kilómetros, llegas a Santiago. Sí, llegas a Santiago y a Compostela, o como ponga ahí en el libro, y después leemos lo que eres. Después vuelves. Después vas a visitar la catedral, das una vuelta por Santiago, ¿sabes? Y el bonito del Camino de Santiago no es a donde llegas, es el que experimentas camiñando paso a paso, ¿sabes? Un paso, otro paso, otro paso, otro paso. Lo hacemos cuando aprendemos, un paso, otro paso. Bueno, eso es muy bonito porque sé que paran en Melide, Uide, Pequeno, y muchas veces estaba en ese cuento que paraban en un hospedaje donde una nena ya se hacía melindres. ¿No? ¿Querdas melindres a miña terra? ¿Te acuerdas? Que ella se decía Carolina. Hola, hola, chas, por ellas que se presentaban. Y también había unos turistas franceses. Bonjour. ¿Te acuerdas? ¿Querdas? Muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el título de la receta? ¿Cómo se llama? Mira, primero mezclamos un... ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Negu, qué es lo que dices? ¿No tienes harina? ¿Sí? ¿Cuál es? Ah, va después de las huevos. Mira, deja que te explique. Primero echamos leche, después huevos, luego harina. Y por último azúcar y sal. ¡Qué bien! Pues esta podemos hacerla porque tenemos todo. ¿Pero cómo se llama eso que vamos a hacer? ¿Cómo se llama? Tortitas. Tortitas. ¿Y qué receta vamos a hacer hoy? Dime. ¿Cómo es? ¡Fijas! ¡Fijas! Vamos a ver las medidas de la leche. ¿Cuánto hay en este, Negu? ¿Cuánto hay aquí? ¿Cuánto hay ahí? Un litro. Un litro. Y la mitad de un litro, ¿cómo se llama? Medio litro. Medio litro. Que son dos partes iguales. Y la mitad de la mitad del litro, cuarto litro. ¿Cómo vamos a hacer la receta? Huevos, harina, cucharada de azúcar y sal. Muy bien. Y ahora que estás mezclando el azúcar con la harina a revolver el azúcar con harina. Pero, ¿cuál te va bien? La leche después la echamos, mira. No, quiero echarla ahora. Pero es que casi mejor primero vamos a echarla. No quiero echarla ahora. Es que, primero. ¡Quiero echarla ahora! Dibu, sí. ¿Algún mensaje para Jacob y Antía? Hola, estoy haciendo pilloas. Si queréis de 10, comprarlas. Son gratuitas. Eso. Si queréis venir a tu hija, Jacobo y Antía, a comer nuestras primeras pilloas, ¿verdad? ¿Desde Madrid? ¡Adiós! Todo lo que estudiamos. El litro, el medio litro y el cuarto litro. Cuidado con la pilloas. Hay que vertirlo y llevarlo a la nevera. Añada un cuarto de litro. Y te da el producto en el molde. Moldes. Y a la nevera, a la primera, a la nevera. Pero tú puedes hacer las pruebas. Y de esas. Puede añadir las pruebas para prepararlo. Si no, vamos a hacer las pruebas para tomar luces. hoy vea o con piña masilla cuáles son las frutas tropicales sí señor yo las veo bien vamos a hacer con esas patatas sí pero antes de comer las que le vamos a hacer cocinarlas si las metemos en aceite muy caliente como se llama si las metemos en aceite muy caliente fritas aunque sí y si las metemos en agua muy caliente cocidas sí señor pues venga patatas hoy de menú patatas muy fritas menudo invento para coger las laranches de árboles muy bien nego veña que van ahí no volquete a que sí despacito ahí sigue sigue inténtalo mas veces así como si fueran los dedos engancho despacio con mucho amor para largo el tiro ¡ah! ya está perfecto va a la cara para el volquete sí señor ¡oh! 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 oye trata la cuerda del barco venga vale esperemos la cuerda ¡ah! sí sí y aquí estamos esperando que estás tan ilusionado esperando ¿a quién? a María José a María José a que sí y qué ganas tienes de verla a que sí Nego sí estás muy emocionado pues sí ahora dentro de un rato que llegará ponemos la mascarilla y los guantes y la saludamos vale tengo que arrasar el suelo le podemos dar un abrazo y un beso con los ojos ¿qué te parece con la mirada Nego? Nego tengo que arrasar el suelo muy bien ¿qué te parece que a María José le damos el abrazo? le ayudas a arrasarlo sí ya veo que estás arrasando muy bien ayúdame tú a ver vale voy ayúdame ayúdame vale 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 muy bien agarra bien el pijama y laonarlo como canta eh por poco te trae pero dobladita doblad muy bien después no te haré una rata va a saber a vivir a la vez muy bien Nego ¿qué estás escribiendo? Max, ¿qué estás escribiendo? Esa empresa no mi... Ah, no se puede mirar, vale. ¿Ni siquiera el título? No. Vale. Ni el hacia otro lado. Ni qué es la primera parte, ni nada. Ni el hacia la ventana. Mira el hacia otro lado, muy bien. Max en el pasado de la aldea Pitufa. ¿Y qué es Max en el pasado de la aldea Pitufa? ¿Qué es? Que trata de que Max viaja al pasado, se mete en un buen libro. Ah, un cuento que tú escribiste. Qué chulo. Viaja con Pitufina, Robin Fortachón. Muy bien. Y después no sabe cómo volver, pero logra volver a casa. Ah, estupendo, estupendo. Y Pitufina al final se va con ellos. Pues venga, léanos el cuento. Era matar al viento. Max y Alvi estaba en el salón. Oye, Alvi se está abriendo el portal. Es chico, pequeña. Max y Alvi. Venir a la aldea Pitufa. Queremos enseñarte. Alves. Alves. Sócales pues. Vienen más que el lado. Max. Y Alvi. Han vuelto. Tantas horas saliendo de la patina. Y si quieres estar lejos. Hola amigos. He hecho una máquina del tiempo. Tantas horas saliendo. O al pasado. No sin metales. No sin metales. ¿Cómo funciona? Buenas preguntas. Buenas preguntas. Las clientes y te llevas al pasado. ¿Tu papi, tu po? Tenemos un problema en el que está haciendo. Voy ahora. No entres. No entres. Portachón. Tengo una idea. Entremos en la noche. Está seguro noche. ¿Sí? Sí? Treatyé otra vez. Se me hustle. Es el propio personaje. He docent en ese!!! Diana Camina. Mis 먹ó. ¿Está en su cuarto? Seguro que sí Adri ¿Puedes ponerse clara? Hola Adri Saluda Adri, que te vea Sal por fuera, sal Vamos, venga Vamos Nebu, se toca Estrellas Muy bien Mis estrellas Más que me diré Aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Sigue Nebu Muy bien Adri Vamos Nebu, seño Es la casa más ¿Quieres contar algo de la casa más? Cómo viven, cómo es su vida Qué hacen Si tienen coronavirus o no Trabajan O cómo es, quieres explicar La casa, cómo es Hay coronavirus Hay coronavirus Se tienen que quedar Y cómo están, contentos, tristes, cansados Que han podido salir a la calle Anda Que han podido salir a la calle Hay que aplaudir A las 8 A las 8 Muy bien Qué más Qué tienen habitaciones De arriba Los niños Tienen que tienen Las habitaciones O dónde Bueno, voy a acostar ya ¿Vale? Ya, tienen muchas habitaciones Ah, muy bien ¿Cuál es el dormitorio de Max? ¿Cuál es el dormitorio de Max? De los 10, 400 Los uniré Están a punto de salir Muy bien Vaya ¿Qué has construido ahí? ¿Qué es esa construcción tan chula? Explícame Una ropa para que se tire ¡Uuuuuh! Qué construcción más chula Ahora une a los dos coches Ya veo ¿Cómo los uno? De luna al otro Espera, espera A ver Pero unidos Unidos Por aquí Unidos ¿Ya lo has unido todo? Sí Lo he unido todo ¿Qué es esto que construiste aquí? ¿Construiste aquí? Cuéntame Sí Qué chulada Qué chulada ¿Qué es esta construcción? Ay, ¿qué está hablando en inglés? Tú no lo abres ahora Ahora seguiremos el todo en español En español Mira, en español una pregunta ¿Qué es esta construcción? ¿Qué hay aquí? Ah, qué Ha llegado el momento de ocultar Esos ojos A ver si puedes descubrir Todos los objetos ocultos De la imagen Muy bien Descubrir todos los objetos ocultos De la imagen Lo que yo te ponga Tienes que buscar Vale Yo hago las tareas Entonces Primero tienes que buscar Este coche Vale Y... A coche rojo veloz Vale Buscando coche rojo veloz A ver si lo encuentro Coche rojo veloz Está al lado De la rampa del cuartel Ok Coche rojo veloz Al lado de la rampa del cuartel Muy bien Es decir Donde salen a las emergencias Vale Está ahí Vale No, digo que lo tienes ahí Sí, lo veo Lo veo Sí, ahí lo tengo Al lado de las emergencias Ahora tienes que buscar esta arma La arma está delante de azul 19 ¿Dónde está? El arma está delante de azul 19 De este coche que es azul 19, ¿no? Qué bonito Vaya armas construido ¿Y qué arma es esa que construiste? ¿En qué consiste ese arma? Ahora tienes que buscar a 5 verde 5 verde ¿Estás en la mano de Negusi? Sí 5 verde Está cerca de la azul 19 Vale Se aproximan Se aproximan los dos vehículos El lado y el clavo El lado y el clavo Muy bien Estupendo Date prisa No queda mucho tiempo Sí ¿He completado mi tarea? No Última búsqueda Tienes que buscar azul 19 Esta que la voy a poner difícil Oh Azul 19 Está cerca de un lado de abajo ¡No! ¡No! Al lado de aquí Está cerca por donde se sale del lado de la fuente Al lado de la carretera Muy bien ¿Dónde está el mapa? Y al lado del mapa del mundo Cerca de Sudamérica ¿Por donde pasó? ¿Te acuerdas que ayer vimos el vídeo de Magallanes y del Cano que cantaba Lucrece y pasaban por ese... cambiaron de camino y Magallanes y el Cano pasaron por Magallanes pasó por ahí por ese estrecho que luego le llamaron estrecho de Magallanes y luego dieron la vuelta al mundo cuando el Cano volvió a llegar a España. ¡Chulada, eh! ¡Valientes, no! ¿Ya te encontró a tú el 19? ¡Sí! ¡¿Qué, eh?! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya está en salud! ¡Muy bien! ¡Ahora prueba a hacer lo que yo hago! ¡Vale! Intenta hacer esto ¡Brrr! ¡Mira lo que hago! ¡Intentalo tú! ¡Vale! ¡Dale una patada! Y lo iré intentando ¡Dile a ver a Tito! ¡Ave Tito! Tenemos que saber si es anterior el Kung Fu que empezó antes o Tito y César En China ya había una cultura muy, muy, muy adelantada Tenemos que investigar en la época de los romanos ¡Dime, César! ¡Dime, César! ¡Dime, César! ¡Dime, Tito! ¡Uuuh! 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 ¡Ya te veo, Tito! ¡Qué bien vives! ¡Reclinado! ¿Vas a comer reclinado? ¡Y el tuyo al lado del niño! ¡Vale! Voy para ahí Más dinero para empezar la Catedral de León. A ver, Ren. La Catedral es la clave del misterio que aquí me sufrirás. Si me hiciste, no te esperes nunca degustar. Solución a los problemas. Más cálculas, no te esperes nunca degustar. Topo de la Catedral. ¿Cómo sigue? Después de un par de... ¿Cómo va? Sin excusas, pero me he encontrado el fallo. Y de un pequeño topo que mi túnel excavaba bajo el suelo. Terminando los cimientos. Cuando capturó al propósito, no más crea a todos. No se creía que es pero al causante del destrozo. Y así tiempo más tarde. Más que me llevo al cielo. Gracias a su empeño. Los mejillones son la proteína, ¿a que sí? Y las patatas, los hidratos de carbono. Todos los días se comen un poco de proteína. Además de patatas fritas y patatas cocidas. Si no te rindes. Si no te rindes. Nunca de buscar. Solución a los problemas. Si no te rindes. ¡Ah!